Ahí haremos el conjunto solución. Para ello, primero tenemos que identificar la fórmula. Vemos valor absoluto con este símbolo de mayor o igual, así que buscamos y lo encontramos por acá al final. Acá vamos a reemplazar, o sea, justo aquí. A es como si fuera x menos 2 y el B como si fuera 8 menos x, así que... Entonces reemplazamos donde hemos pintado. Primero, A que vale x menos 2 mayor o igual al B que es 8 menos x. Símbolo O, ahora de nuevo el A que es x menos 2 menor o igual a ahora menos B. O sea, este menos va a multiplicar a todo esto. Primero, menos por el 8, menos 8. Ahora menos por el menos x sería más x. Ya está. Por acá, menos x se traslada para este lado y pasa como más x y con ese otro x se va a sumar y va a dar 2x. Menos 2 pasa como más 2, más el 8 sería 10. Similar por acá, ¿verdad? Este más x pasa para este lado, a restarle a este lado se queda menos 8 y menos 2 pasa como más 2. x menos x es 0. Menos 8 más 2, ¿cuánto es? Menos 6, ¿verdad? Ya está. Ahora por acá, 2 que está multiplicando pasa para este lado dividiendo. 10 entre 2, 5. Ahora, viendo por acá, ¿0 será menor o igual a menos 6? No, ¿verdad? El menos 6 es negativo, así que... El 0 ni tampoco ningún número positivo va a ser menor o igual que ese número. Por eso, como esto no se va a cumplir nunca, entonces acá es un vacío. Porque eso significa que para ningún valor de x se va a satisfacer esa desigualdad. Listo, ahora, ¿qué hacemos ahora? El símbolo que está por acá, o significa unión. O sea, vamos a unir este intervalo que... ¿Cómo se representa mayor o igual que 5? O sea, de 5 a más, ¿verdad? O sea, justo así, de 5 a más. En los infinitos siempre va este símbolo abierto y en el 5, depende. Acá como hay un igual abajo, significa cerrado. Y cerrado es corchete para adentro. La O de la unión. Cuando lo unes con el vacío, por propiedad, cualquier intervalo unido con el vacío, resulta el mismo intervalo. Así que esta sería la respuesta final. Este sería el conjunto solución. Acá también le pueden colocar x pertenece. Respuesta.